El gobernador federal por el Partido de Revolución Institucional, que es Rubén Moreira, el gobernador en este momento clave por lo que queremos explicar y que nos platique, que nos comparta su experiencia, para que la vayamos conociendo y se nos vaya siendo, yo creo que más normal, es lo que debe permear, y así me lo han dicho, altos mandos del ejército, es el modelo que debe permear con esta Guardia Nacional, Estado por Estado. Ellos lo llaman región, pero bueno, se tiene que replicar Estado por Estado. Rubén, le agradezco mucho, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, le agradezco a ustedes la llamada y los comentarios que he escuchado. Pues si nos platica, Rubén, por favor, en su momento como gobernador del Estado de Coahuila, nos decían altos militares, mandos militares, hubo una sensibilidad muy clara sobre la necesidad de la inseguridad, casos muy claros, ¿no? Me mencionaron el caso de Allende, por ejemplo, momentos muy tristes, asuntos de secuestro, asuntos de violencia, pues ya común en las calles, y hubo una determinación, trabajar de la mano con, pues con el ejército, y sin meterle, pues digamos en serio, ¿no? Meterle en serio a la fuerza civil. ¿Cómo fue ese trabajo? Si nos lo puede compartir. Por favor, Rubén. Bueno, si usted me lo permite, le comento rápidamente, cuando empezó la administración, hace siete años, pues teníamos graves dificultades en materia de seguridad, Torreón era una de las cinco ciudades más violentas del mundo, y pues estábamos con otros problemas. Estaba cayendo el empleo, estaba, era imposible salir a las calles, problemas de derechos humanos. Entonces nos planteamos una alianza con las otras autoridades, con la autoridad federal, y con las autoridades municipales. Y hay un mecanismo, que se llama grupo de coordinación operativa, que preside el gobernador. Y en ese lugar, junto sobre todo con el ejército, y también con la marina, se empezaron a tomar decisiones. Yo le quiero decir que la Guardia Nacional es una buena noticia, y que es una buena noticia por varias razones, pero la principal, a mi juicio, es porque en el Senado tuvimos una votación unánime, y creo que la voluntad es importantísima para resolver los problemas. Y en Coahuila, hoy, por ejemplo, Piedras Negras tiene uno de los lugares en materia de seguridad mejores del país, Saltillo, creo que es el segundo o primer lugar en percepción de seguridad, y Torreón ya no está en esa lista, en ese famoso ranqueo de ciudades violentas. Pero sí se hizo de la mano de las otras autoridades, y principalmente del ejército mexicano. Rubén, buenas tardes, lo saluda Roberto López. ¿En qué plazo? Porque también estamos hablando aquí de un sexenio, un límite que tiene un gobernador para tomar una decisión, llegar a un acuerdo y empezar a aplicarlo, y tener resultados. ¿En qué plazo se consigue esto? Esto que es un ejemplo. Miren, le comento, mi sexenio empieza prácticamente al final de 2011. El diciembre de 2011. Nosotros empezamos a tener buenos resultados, o sea, a que se notara en la disminución de homicidios esencialmente, en 2003. Es decir, fue todo un año. Para que haya colaboración tiene que haber otros presupuestos, por ejemplo, el primero, es que tengamos una policía estatal sana, porque no podemos ofrecer o pedir confianza si nosotros pues no ofrecemos un mínimo de ello. Entonces, tuvimos que limpiar las policías, una cosa que en el país no ha sucedido, tenemos ahora en el país más o menos 30 mil policías que no acreditaron sus pruebas de control de confianza, subir sueldos a los policías, acá el sueldo inicial de un policía de 0 a 18 mil pesos, más o menos. Pedirle a los gobiernos municipales que hicieran lo mismo. Y entonces empiezan las cosas a mejorar. Tuvimos que tipificar algunos delitos, por ejemplo, aquí el huachicoleo es un delito que está tipificado, que es la venta sin permiso de combustible. Tipificamos algunas otras conductas, como el famoso alconeo. Hicimos cosas en materia de regulación de giros comerciales, entre comillas comerciales, que le generan recursos a la delincuencia. Acá están prohibidos los casinos, están prohibidos los giros negros, los payball dance y todo esto. Están prohibidas las carreras de caballos porque ahí se traficaba mucho dinero. Están prohibidas las peleas de gallos porque sucedía lo mismo. Se le pegó mucho al juego ilegal. Y también, pues, políticas sociales, porque usted no puede pensar que nada más la pura seguridad o la fuerza pública va a lograr la paz. Se construyeron ocho universidades, doscientas treinta preparatorias, y eso también empezó a traer empleo y eso, pues, obviamente, contribuye mucho. Y todo esto, bueno, evidentemente es un año, un año, el primer jalón para poder hacer, me imagino, Rubén, el tema de la, limpiar las policías, intentar meterle más presupuesto, por ejemplo, para que ganen mejores salarios, porque fue por partes, ¿no? Fue por partes. ¿Qué momento de su sexenio es en el que cree que ya las cosas se habían, le habían dado la vuelta al problema del dos mil once? Mire, ahora mismo, en Coahuila y con el trabajo del señor gobernador Miguel Ángel Riquelme va muy bien. Yo insisto, en un año las cosas empiezan a cambiar. Ya se nota. Se nota. Ahora, le voy a decir a mi juicio qué es el factor que decide. El factor que decide es que la autoridad estatal, que no está superada por la región, porque eso le pasa a los municipios, ni está tan lejana como el centro del país, sea la que convoque las voluntades. En los lugares donde hemos tenido mejoras, le puedo decir Nuevo León durante un tiempo, Ciudad Juárez durante un tiempo. Es porque todos están trabajando en eso. La sociedad, el gobierno estatal, los gobiernos municipales. Ahora, ¿qué veo yo en la Guardia Nacional? Bueno, una corporación profesionalizada, un intento, y eso creo que hay que reconocérselo al presidente López Obrador, una voluntad de arreglar las cosas y la posibilidad de que venga acompañada por la voluntad de todos los partidos. Sí distrae mucho cuando una autoridad piensa de una manera y otra autoridad piensa en la otra. Eso distrae muchísimo. Ahora, déjeme regresarme antes de entrar al tema, porque creo que es relevante, y preguntarle cómo cree que vienen las cosas en la semana, el martes. Si bien ya llegó la iniciativa, el martes tendrá que venir una primera discusión. Ahí para que nos platique cómo se discutirá, en todo caso, ya en Cámara de Diputados, la iniciativa aprobada por una altísima mayoría, por unanimidad en el Senado. Nada más retomar, Rubén, el tema de la confianza en los militares. Porque si bien ahora vamos con esta idea de que es un mando civil, un mando administrativo, puede ser, por supuesto, un militar retirado, tiene que ser gente con disciplina. El mensaje de fondo es que tiene que ser gente con disciplina. Pero esto no fue en su caso. En su caso, necesariamente tenían que ser militares, probablemente almirantes o marinos retirados, o con permiso. En este caso, pues bueno, así se tuvo que trabajar, con todos los asegúnes que ahora se limpiaron, comillas, en la ley. Así tuvo usted que trabajar. ¿Se lo criticaron en ese momento? No, fíjese usted que en el norte, y particularmente en Coahuila, el ejército tiene una altísima confianza. Le quiero decir que aquí en Coahuila, pues nació el ejército mexicano, con aquel famoso decreto de la legislatura y de Carranza, cuando viene el golpe de Estado de Huerta. O sea, que hay una altísima confianza. Pero le digo rápido otras cosas. El Estado tiene 152 mil kilómetros cuadrados, es decir, siete veces el tamaño de Domex. Y tenía una violencia de fuego, pues esa es la palabra, por parte de la delincuencia organizada, que era imposible que una policía estatal no se enfrentara solo. Pero si usted hoy ve, después de seis años, siete años, ¿cuáles son las funciones del ejército? Pues son de respaldo. Pero ya no hay patrullajes, ya no hay operativos donde ellos se tengan que enfrentar, porque la alianza inicial nos permitió a nosotros construir una policía. Porque vino el relevo. Rubén, déjeme interrumpirlo. Perdóneme que lo interrumpa. Déjeme interrumpirlo, porque vamos a hacer una pausa, ya que aquí es medio necesaria por el tema de la computadora. ¿Nos deja brincarla y nos retomamos el tema en esta explicación? Sí, claro. Por favor. Vamos a pausa. Seguimos, seguimos en esta tarde, este domingo, en este 24 de febrero de este 2019, el Día de la Bandera. Hay que mencionar lo mínimo, ¿no, muchachos? Se nos olvidó. Ustedes hablando de dinero y la quincena, no sé qué, el Día de la Bandera. Saludamos a la bandera con mucho gusto. Bueno, estamos escuchando con atención al exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, estado ejemplo en lo que es la aplicación correcta, adecuada, gradual, pausada, porque así son las cosas, no se pueden dar de un día para otro, pero con resultados de un ordenamiento de una policía disciplinada, de una transformación que ya nos ha detallado Rubén Moreira en el corte pasado, pues de cómo se fueron, y resumo para quienes se incorporaron ya, empezaba la charla, a darles mejores sueldos a los policías, a hacer, por supuesto, una limpia de policías. Estamos hablando del año 2011 a finales. Realmente es año 2012, en su primer año completo de gobierno, tipificar, poner gravedad en delitos, prohibir conductas como el huachicoleo, la venta de combustible ilegal, el halconeo, prohibir los casinos, prohibir los tables, las carreras de caballos, las peleas de gallos, generar y crear universidades preparatorias. Todo esto que desde el centro nos puede parecer regresivo, pues eran conductas que tenían que aplicarse en una circunstancia de emergencia en el estado de Coahuila, porque de sobra tenemos en la memoria pues historias tristísimas que se conocieron. Y efectivamente, el gobernador nos está platicando justo sobre el momento en el que se dio esta confianza para ahora, nos dice ya en esta parte de la administración del gobernador Requelme, que por cierto, siguiendo, pues ahora sí que le esencia el ejemplo, la idea del gobernador Moreira, pues quiere hacerlo y quiere hacerlo más. Quiere todavía crecer esta confianza y esta comunión entre las divisiones militares con la policía estatal mantener no sólo lo que se hizo, sino generar más espacios todavía para la seguridad. Y nos decía Rubén hace un ratito, antes de ir a la pausa, bueno, pues hoy ya no vemos a los militares en las persecuciones, vemos a las policías, son personal, pues ahora, como lo que esperemos ver algún día en el país, personal de apoyo. Rubén, espero haber resumido de manera correcta. Sí, correcto, yo le quiero decir que mi estado tiene esa cantidad de kilómetros cuadrados, y que originalmente aquí había mil ochocientos efectivos del ejército mexicano, era lo que había, que es tres batallones, dos batallones y un regimiento, y ahora tenemos cerca de seis mil efectivos. Así es. Hay aquí un gran cuartel para una brigada de la policía militar, que tiene tres mil soldados, fue medio premonitorio, nosotros pensamos que un día podía venir una, algún tipo de corporación, y pensamos que podía ser la policía militar, y miren lo que son las cosas. Ahí va a llegar. Ese cuartel se construyó ahí en San Pedro, y hay tres mil soldados, construimos otro cuartel para el ejército mexicano en frontera, y otro cuartel más allá en Piedras Negras, para un regimiento y un batallón. Y siendo tan grande nuestro estado, en cada entrada del estado, hay una base para una sección militar, y frente a ellos, una corporación de la policía estatal. Se blindó, o sea, que es que de alguna forma se blindó en esta comunión, ¿no? Militares, fuerzas civiles. Sí, señor, y le puedo decir que la gente ve muy bien acá el ejército, que en todos los municipios siempre hay una calle que se llama Ejército Mexicano, y otra Marina Armada de México, y que nuestra policía estatal, pues es una policía que surgió después de muchas discusiones, donde hay una disciplina pérrea, y donde muchos de los instructores son militares. Y el mando, pues lo tiene este grupo de coordinación operativa, donde siempre está sentado el ejército mexicano. ¿Qué pasa? Le quiero decir que hay una reunión semanal del grupo de coordinación operativa, y luego reuniones regionales, y tenemos un mando especial para la comarca lagunera, por la circunstancia esta de los municipios de Durango y de Coahuila. Es lo que le quiero preguntar, porque efectivamente, sí, yo me equivoqué, ¿no? Yo lo mandé con Chihuahua, ¿no? Perdón, con Durango, y con, bueno, con Nuevo León del otro lado. ¿Pero qué pasa cuando viene una circunstancia importada? Porque por la delincuencia organizada Rubén no conoce, se lo sabe bien, no conoce divisiones ni políticas ni geográficas, y pues viene una circunstancia de inseguridad, viene una circunstancia que se extrema una persecución, ya sea de Nuevo León, ya sea de Durango. ¿Cómo operan en este blindaje? Mire, en el caso de la comarca lagunera, hay policía de Durango y policía de Coahuila, pero hay un grupo coordinado, que se llama Mando Único, que tiene en su cúspide un general, un miembro del ejército mexicano, y que tiene bajo su mando policías de Coahuila y policías de Durango. Y, digamos que, aliado a ellos, un grupo antisecuestro para la comarca de Durango y la comarca de Coahuila. ¿Esto qué genera? Pues solamente una gran actividad para el gobernador, porque tiene que estar, pues, presidiendo todos estos grupos. Pero, de no hacerlo, no se puede. Nosotros, allá en la parte norte, en la parte de Hidalgo, Coahuila, estamos a 30 kilómetros de Tamaulipas. Entonces, ahí lo que hicimos fue prácticamente, pues, no es cerrar, pero casi poner una parte aduanal entre los estados, con este cuartel del ejército mexicano, que son, ahí tienen la sección militar, y enfrente uno de la policía estatal. Y ahí ya brindan la entrada. Correcto. Oye, Rubén, para pasar a lo que viene, gracias por toda esa explicación, porque es exactamente lo que escuché de altos mandos militares durante la semana que terminó. Y me llama mucho la atención, porque, fíjese lo que es la vida en México, y usted lo sabe bien, la política, tanto que presumen, pues, los programas sociales, y le dimos, y le ayudamos, y le regalamos. Y, curiosamente, esta historia, es una historia, creo que, no suficientemente contada, ¿no? De repente sale a la luz como la gran historia, cuando es algo que se ha construido, pues, ya por siete años. Sí, y el gobernador, Miguel Ángel Riquelme, pues, fue secretario de gobierno en la anterior administración, y fue alcalde de Torreón. Y él tiene una gran sensibilidad, porque ahí, pues, pasaron muchísimas cosas, pero también hay una historia de recuperación muy grande. Es correcto. ¿Cómo viene? ¿Cómo ve que vienen las cosas el martes? Si es que es así, el martes en la discusión, ¿qué es lo que va a pasar cuando llegue esta iniciativa aprobada de la Guardia Nacional, Rubén, el martes a Cama de Diputados? ¿Qué tiene que pasar? Mire, en principio, yo reconozco el esfuerzo de los senadores. Sí, hay una, vieron una minuta del Senado, muy distinta al dictamen inicial, perdón, a la iniciativa que mandó el señor presidente de la República, pero no tan distinta del dictamen que salió intermedio en Cámara de Diputados. Ya en Cámara de Diputados teníamos una corporación dentro de la Secretaría de Seguridad, eso ya estaba, se quitó una junta de jefes que nosotros habíamos colocado, pero se pasa prácticamente a los transitorios, se quita la posibilidad de que haya una doble jurisdicción para tratar los asuntos de los integrantes de la Guardia. Entonces yo la veo con mucha esperanza ahora que llega a Cámara de Diputados. No me atrevo a decir qué votará cada diputado porque pues sería ofensivo para ellos, pero creo que debe transitar. ¿Y se lee, digamos, en el Pleno o se da cuenta en el Pleno? ¿Se pasa alguna comisión? ¿La votan de manera inmediata? ¿Cómo va a ser? Mire, yo creo que está muy discutida. Y le digo, si usted lo ve frente a la iniciativa del presidente López Obrador, pues sí tiene muchas diferencias. Es otra. Pero si usted la ve con lo que nosotros votamos, las diferencias son mínimas. Entonces yo aspiraría y esperaría que esta misma semana se vote para que se vayan los estados y se tengan el número de legislaturas necesarios, la mitad más uno, para que se haga reforma constitucional y empiece la construcción rápidamente de la Guardia Nacional y el país pueda tener una alternativa de paz. Sí, porque cálculos más, cálculos menos, creo que la podríamos estar viendo para segunda parte del año, ¿ah? Entre que vienen los 60 días, la ley reglamentaria, más o menos llegó que ya quizá para mayo, junio, empezara a haber la integración. ¿Estamos bien? Sí, en los términos que se va viendo, que se va desarrollando. Pero también le quiero decir que la voluntad política de todos puede acelerar. Sí, claro. A mí me tocó ver reformas que en una semana tenían las aprobaciones de las legislaturas, por ejemplo. Y esperaría que se estén construyendo las leyes secundarias lo más rápido posible. Es correcto, es correcto, sí. Pues lo estaremos viendo. Rubén, de verdad, muchas gracias por tomarse el tiempo para platicar esta parte de la historia muy reciente de esta construcción allá en Coahuila, de lo que le tocó encabezar. Y gracias por dejarnos escucharlo, Rubén. Yo le agradezco muchísimo y bueno, pues los invito a visitar nuestro estado y reconozco el trabajo del actual gobierno en materia de seguridad. Muchas gracias, Rubén. Muy amable. Muy buenas tardes. Gracias.